El putazo del mezcal, casa reserva de Don Chuy, ya conquistó Zacatecas, Hidalgo y la Ciudad de México. ¡Espéranos pronto en tu ciudad! ¡Está riquísimo! ¡Se lo recomiendo! ¡Once, por favor! ¡Qué mejor putazo de mi vida! Mi nombre es Ángel Mejía Aguante y soy el encargado del deporte de aquí, del municipio. ¿Cómo le ha ido al deporte en esta administración que está por salir en este municipio? Pues muy bien, la verdad hemos tratado de apoyar a todos los deportes. Entonces, hemos tenido apoyos a atletas de alto rendimiento que han estado participando en la Olimpiada Infantil, incluso en la Olimpiada Juvenil. Entonces, creo que en términos generales nos ha ido muy bien y hemos tratado de apoyar a todos los deportes. ¿Cuál es el reto que se tiene en este cierre de la administración en este 2020 para usted y esta administración en este rubro? Pues sobre todo consolidar todos los proyectos que se han realizado, dejar ahí ya la semilla para que otras administraciones continúen o más bien que le den el seguimiento a las actividades que incluso que ya teníamos. Pero hemos abierto otras actividades, hemos creado algunos talleres y bueno, ya ojalá y la administración que venga también le eche ganas y trabaje sobre esos mismos proyectos. ¿Cuáles son los logros que más destacan en estos años que ha trabajado? Pues mira, hemos trabajado mucho con los niños y con los jóvenes y yo creo que uno de los logros que hemos tenido es eso, trabajar mucho mano a mano con las ligas de aquí del municipio y trabajar sobre todo con los niños y con los jóvenes. ¿Y cuál es lo que considera sido el talón de Aquiles o el tema más complicado? Pues un poquito, a veces el dinero que no alcanza, pero siempre hemos tratado de apoyar poquito con poquito, pero a todos. Entonces, pues no hay dinero que alcance, como dice nuestro presidente, pero hemos tratado de apoyar lo más que se pueda y a todos los deportes. En temas de infraestructura, ¿cómo se encuentra progreso para la práctica de los deportes, ya sea en lugares públicos y en lugares privados? Pues bueno, ahí sí creo que nos fue muy bien. El presidente logró hacer gestión de varias instalaciones. Por ejemplo, aquí la remodelación del parque ferrocarril, la remodelación, construcción de tres canchas techadas en la unidad deportiva, el parque Chapulín, la techumbre que también se hizo en Xochitlán. Entonces creo que en términos generales sí se ha hecho en cuestión de infraestructura, se dejó un buen trabajo. ¿Cuál es la espinita que se le queda clavada en esta administración que tal vez no pudo conseguir? Pues no, la verdad que tratamos de trabajar en todo. Entonces, no, no, yo me voy satisfecho, me voy contento. A lo mejor por ahí seguir trabajando mucho con los jóvenes y apoyándolos, pero no, en general creo que se trabajó bien. Yo me voy contento, me voy satisfecho. ¿Algo más que quiera comentarnos? Pues no, nada más que sigamos trabajando por la niñez, por la juventud y una herramienta muy eficaz es el deporte y la cultura. El putazo del mezcal, casa reserva de Don Chuy, ya conquistó Zacatecas, Hidalgo y la Ciudad de México. ¡Espéranos pronto en tu ciudad! ¿Todo de un color? Sí, vale mil 10. ¡No estamos ricos! ¿Qué tal está? ¡No estamos ricos! El mezcal reserva de Don Chuy está riquísimo, se los recomiendo. ¡Once, por favor! ¡Qué mejor putazo de mi vida! ¡Ja! ¡Ja!